Tenemos del otro lado de la línea telefónica a la gobernadora electa, la licenciada Arabella Carreras. Muy buenos días, Arabella. Jorge Rodríguez la saluda desde FM Millenium Patagonia. Buen día, Jorge. Un gusto conversar con ustedes esta mañana. Gracias, muchas gracias. Qué cosa bárbara. Me pasan la hora, me dicen, y media. Yo disco y media y del otro lado me atiende la gobernadora. Qué barro. Está todo muy programado porque he tenido una intensa mañana de radios, también aprovechando esta situación de que no puedo moverme mucho porque estoy en recuperación por la fractura de mi costilla, entonces desde casa solo puedo atender radios, escribir y leer. Así que en esa estoy. Bueno, y escribir como recuerdo en otras épocas, lo hacía y bastante, ¿no? Con otras de sus dedicaciones. Hoy dedicada mucho más a la política, pero la conocemos de otras épocas. Sí, ahora estoy escribiendo en realidad mucho vinculado a la política porque estamos armando los proyectos que vamos a llevar adelante, entonces ajustando un poquito la redacción, los objetivos, viendo que no hay la superposición entre las propuestas. Así que hay un trabajo intelectual muy vinculado a lo que queremos hacer a partir de 10 de diciembre. Muy bueno. Bueno, hacia allá iba, como se imaginará, inevitablemente, ¿no? Estuvo acá en el estudio, estuvimos charlando de todo lo que estaba en preparación y demás, pero queríamos más que nada saber cómo va el armado de los equipos y qué cosas tienen ya medio como que cocinadas para empezar a trabajar apenas a suma. Bueno, va muy bien, el armado de equipos va muy bien, estamos tranquilos ya empezando a proponer algunas cuestiones legislativas, sobre todo, como el nuevo organigrama, en eso estoy trabajando, los proyectos en sí también los estamos llevando adelante. Así que estoy contenta porque, bueno, hemos logrado encontrar un espacio para reflexionar sobre lo que se pudo hacer en estos ocho años y en qué más podemos proponer a partir del 10 de diciembre. Hay un gobierno de continuidad, por lo tanto, hay equipos de continuidad y eso facilita muchísimo la tarea. Con el gobernador Alberto Valdetrimen también estamos permanentemente dialogando, intercambiando ideas, aprovechando también la enorme experiencia adquirida desde su gestión. Así que estoy muy optimista, a pesar de que el contexto económico nos propone desafíos todos los días, porque realmente vemos cómo crece el costo de vida, crece los gastos del Estado, al igual que los gastos en las familias y los ingresos a veces se ven desafiados por medidas nacionales. Así que en ese equilibrio difícil estamos. Esto le iba a preguntar, como imaginarás, es inevitable preguntárselo, después de lo que puede llegar a pasar en las elecciones generales de octubre. Se supone que, según todo muestra, puede llegar a ganar la fórmula que presenta Fernández Fernández. Esto a usted, estamos hablando de la hipótesis, y no pongo en su voz esto que digo yo, lo digo yo. Digo, ¿usted tiene claro cuál puede ser la estrategia a seguir para tener una buena relación si es que se da ese resultado en las elecciones generales? Sí, vamos construyendo esa estrategia. El diálogo está abierto. Tenemos diálogo abierto tanto como con el sector de Cambiemos, como del Frente de Todos, con distintos referentes, con personas que están en el núcleo de las decisiones de esos espacios. Así que, en ese sentido, juntos somos Río Negro, es la fuerza que garantiza la defensa de los intereses de los rionegriños. Gobierne quien gobierne, ¿no es cierto? Porque me parece que de eso se trata, de ser respetuosos de la decisión ciudadana, pero cuando hay que plantear la defensa de lo nuestro, estar siempre muy atento, ¿no? Acompañando medidas nacionales o diciendo, este es un límite, poniendo el grito en el cielo cuando tocan nuestros intereses. Inevitablemente también tengo que empezar a correrme hacia, primero hacia Bariloche, ¿no? Usted sabe que nuestra radio tiene un pie en cada ciudad, en Dinahuapi y en Bariloche, pero lo más inmediato es lo que va a estar sucediendo este fin de semana, todos sabemos y está claro que hubo un explícito apoyo de Juntos Somos Río Negro a la candidatura de Gustavo Genuso para apostar a la continuidad del mismo. ¿Cómo ve todo eso? Bueno, sí, efectivamente nosotros decidimos desde nuestra fuerza política que Gustavo era la persona más indicada para seguir en este proceso de ir transformando Bariloche. ¿Qué ha pasado cuando a Gustavo le tocó asumir? Teníamos una economía sumamente desordenada y parecía inviable económicamente un municipio que en definitiva tiene una riqueza enorme, entonces uno no comprendía por qué estaba en permanente situación de quebranto. Esto ha sido ordenado y se ha empezado a ver ese ordenamiento hacia adentro del municipio en la relación con los trabajadores municipales, hacia las obras que se están empezando a ver, se está produciendo un envejecimiento del espacio público, algo muy importante y muy demandado, y esto no solo ocurre en la zona céntrica, sino que también se está trabajando en la zona sur. Entonces creemos que este proceso hay que acompañarlo, tenemos una cartera de proyectos muy importantes para llevar en conjunto entre la municipalidad y la provincia, y no quisiéramos que esto se viera atrasado o perjudicado, en este caso por un cambio en la municipalidad. Venimos trabajando, hay proyectos que deberían empezar a ejecutarse a la brevedad. Por otro lado, usted como barilochense, usted que fue parte además del Consejo Municipal y que estuvo en algunos otros momentos de los gobiernos locales, sabe que uno de los problemas que siempre hay es el planteo que se suele hacer desde el gremio, ¿no? Desde el Yoyem o los diferentes planteos. Desde su óptica, ¿cómo ve usted el manejo que viene realizando el Intendente Genuso con relación al gremio? Bueno, creo que las pruebas están a la vista. Hay diálogo y hay trabajo en la ciudad. Es decir, los trabajadores municipales son claves, así como lo son los trabajadores del Estado rionegrino, ¿no? Son el gran aliado que cualquier gestión política puede tener. Lo que ocurre es que muchas veces no se ha comprendido de esa forma y se empieza a plantear una oposición o una disidencia. Acá, en este caso, el Estado rionegrino o el Estado municipal somos todos los actores que nos toca tomar decisiones. Desde el más chiquito, desde la persona que se levanta, va y enciende las luces en el municipio, hasta el Intendente que tiene que tomar todas las decisiones más relevantes. Entonces, creo que se ha logrado un trabajo bastante armónico con sus diferencias, con sus disidencias y sus coincidencias, que ha dado por resultado una municipalidad que está brindando servicio, que está presente. Entonces, creo que esto es favorable. Hay que continuar trabajando en esta línea. No le voy a robar más tiempo. Sabemos que está bastante atareada, en reposo, pero con mucha tarea, como usted habló al principio. Sí, tal cual. Así que preferiríamos dejarle el espacio para que usted comunique lo que tenga ganas. Y vamos a seguir muy expectantes, más allá de lo que sucede este fin de semana. Digo, vamos a seguir muy expectantes todo lo que ocurra y vamos a estar muy atentos a todas las cosas que tengan que ver con los proyectos que usted está armando y cómo va a arrancar con su gestión. Pero digo, el tiempo ahora es suyo. Bueno, te agradezco muchísimo. Nosotros les pedimos, desde Juntos Somos Río Negro, y en mi caso particular, como gobernadora nacida en Bariloche, la posibilidad de trabajar en conjunto con un gobierno municipal, con Gustavo Genuso, conduciéndolo, de Juntos Somos Río Negro, y en coincidencia con este proyecto provincial. Creo que se viene una gran oportunidad para Bariloche y queremos poder aprovecharla. Bueno, la verdad, pronta mejoría, Arabella. Nos gusta verla transitando las calles, pero es bueno que se tome el tiempo que haga falta porque para este tipo de lesiones es imprescindible seguir al pie de la letra lo que indiquen los médicos, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias por estos minutos para Millennium Patagonia, y cuando ya esté recuperada y esté por la zona, la vamos a invitar de nuevo al estudio. Muchas gracias, ¿eh? Cómo no, bueno, buen día a todos. Chau, chau, hasta luego. Hablamos entonces con la gobernadora electa, Arabella Carreras.